Buenas de nuevo aquí estamos en plantas de sus zombies y en un nuevo duelo por equipos en el mapa Jewel Junction de noche, el del tren y esta vez vamos a jugar con un científico quizá el doctor chister que no he grabado ninguna partida con este vamos a quitarnos unos cuantos retos que tengo ahí un montón de estrellas, no tardo nada pero es que bueno pues ya que estoy, me voy a pasar del barco, venga rápidamente si no empiezan sin ni la diversión, puede tanto que han empezado, llevamos 4 los zombies y ya estamos ganando listo, vamos por aquí, vamos a poner, opa, granadita, malapa, vamos a poner por aquí, por aquí, joder donde esta la gente, aquí ahí me voy, hay un guinzante, opa me han huido, eh, cactus, espijol, este nos ha alterado, ay, que pillo, que pillo, oh, me han diseñado la carnívora, bueno, es que me he metido en medio, ha empezado frío, vamos allá, la gente, vamos a tirar, una bombita lapa, opa, otro, ostras, esto se acaba rápido la video, bueno, dime una castañas, bueno, no me lo puedo creer, me he cargado una bomba, esto es un logro impresionante para las bombas me lo he comido con patatas le dejo la torre de curacion, me dará puntitos ademas vamos a ver para que me tiras a mi el zombi vamos a ir por aqui detras a ver si encontramos a alguien siempre voy a dejar una de sorpresa a ver quien hay por ahi hay que via a alguien ahora un cactus vamos a dejar una de estas no se la han cargado a algo que cosa mas extraña carnivora carnivora muñecior muñete ya tio joriles 20% son duras eh las carnivoras madre mia esta de fuego, ya lo he hecho en algun video la de fuego, meti una caña es como la de electricidad solo tienen que meterse en medio de todo el jaleo cuantos científicos son los en esta partida donde hay un trozo que estaba yo vamos a ver, vamos a ver donde esta la gente hola hola bueno estamos nadando de calle ahora que me fijo llevamos 20 de diferencia un soldadito a ver si encontramos un poco de acción antes de que se acabe y le falta poco vamos a dejar una de estas aquí la carnígora ay 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 hombre tío o sea el que llevaba yo el jugador de ruby que he llevado yo delante el tío lo ha visto venir pero se ha pirado me podría haber disparado o algo me hubiera dado una pista es chula este científico el cacharro que lleva en las bolas esa energía una draculívora bien ya hemos llegado a 50 victoria la verdad es que si bastante paliza no me ha salido nada mal la partida ciertamente a ver vamos a ver vamos a ver bueno no estoy ah vale porque los 10.000 era por haber subido de nivel bueno aprovecho que tengo aquí 20.000 a ver si se ve muy interesante nada nada interesante bueno espero que os haya gustado la partida yo creo que no ha estado mal ha estado entretenida eh maestro de la curación eso si y nada si os ha gustado ya sabéis like y suscribíos hasta la próxima hasta la próxima